Música 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 No voy a cambiar la historia de la América Suena fuerte mi canción Yo defiendo la razón Y no hay nada de cañón Que ausente un hombre que grita Pienso seguir a correr el sol Y a quien diga lo que diga Yo soy una fuerte si me dices no A todos se nos quiebra la voz Y en todos hay un poco de Dios Yo soy igual a mí, tú eres igual a mí Que siento solo el amor Que salta de tu alma esa flor Y olvidarás un senso de honor Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Que siento solo el amor Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!